Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal, activá la campanita y dale like. Bueno, estamos con el Intendente, tal lo prometido, a las 9 de la mañana y algunos colegas que ya me han pedido reportajes de otros puntos de la provincia, así que vamos a aprovecharlo en una charla distendida. Nuestro número de WhatsApp, por si querés hacer alguna consulta, 2-9-8-4-67-19-94. Perfecto, buen día, señor Intendente. Buenos días, Oscar, y buenos días a todos los vecinos que te escuchan. Bueno, ahí estamos. Vamos a arrancar con una charlita informal, pero vamos a recorrer un poco el pantallazo nacional, provincial, local, fundamentalmente, que es lo que le interesa a la gente de Villa Regina. ¿Cómo es esta gestión de Milley, que nos tiene a todos? Mirá, creo que es el ajuste más profundo y más en poco tiempo hecho en la historia. Hay una transferencia brutal del asalariado a otros sectores, en realidad. Lo que yo por ahí pienso es que si esa transferencia de los sectores asalariados va a parar a 3 personas, es un tema. Si realmente va a parar a las pymes, a la gente que genera trabajo, es otro tema. Hasta ahora va a parar a manos de 3 personas. Bueno, ¿hay habido algún tipo de contacto a nivel nacional en este corto tiempo que estás al frente del municipio local o no? No, no, porque yo estoy bajo la órbita política del gobernador Beretinek y estoy viendo cómo se evolucionan las relaciones provinciales con la nación, que por ahora están cortadas. Y tampoco se ha acercado nadie de la libertad avanza para charlar conmigo y darme alguna referencia de algo. Bueno, en un momento se iban a reunir con el concejal Ali y otras personas, pero suspendieron la audiencia ellos. Era un día, un miércoles a las 5 de la tarde y no fueron. Me dijeron horas antes que se había cambiado la... Suspendido. Suspendido, bueno. Y bueno, no tengo... Es todo muy pronto, ¿no? 60 días que pasó todo esto, pero por ahora no hay relaciones. Yo espero que la provincia que tiene más fuego político la establezca y ahí en función de eso ir viendo. Y bueno, si hay alguna persona de libertad avanza con ciertos pesos políticos que quiera charlar conmigo, por supuesto que estoy abierto. Ayer estuve conversando con Petricio y hoy he estado con Beretinek. ¿Cómo está tu contacto con el gobernador? Excelente, excelente. Parte de lo que se hizo hasta ahora es por el respaldo político del gobernador, que no es un respaldo económico, es político, pero es muy importante un respaldo político. Cuando uno tiene que hacer algunas situaciones dolorosas o desagradables, bueno, tener el respaldo de un gobernador... ¿Qué te parece? Es muy importante, así que creo que estos 60 días me he sentido muy respaldado políticamente del gobernador, como digo, económicamente no, pero tampoco espero eso porque sé que la provincia está sumamente complicada. No hay plata, me parece. Claro, pero la gestión muchas veces es más importante que un apoyo político. Así es. Bueno, ¿cómo quedó el tema con Nate después del desagradable episodio del cual fue víctima el presidente del Consejo, Maxi Garré? Mirá, Oscar, nosotros con Nate habíamos entablado antes de este episodio un diálogo razonable, siempre a través de la paritaria, de algún pedido específico del gremio. Pero bueno, este hecho puntual realmente, como se dice en el juego de la OCA, retrocedería un 10 casillero, porque volvimos a la nada, porque realmente tener un diálogo abierto con personas que hacen este tipo de manifestaciones violentas, es casi imposible, porque una vez me preguntó gente de Ate por qué tenía cerrado el municipio, que tenía miedo, sí, digo, tengo miedo, tengo miedo que pase lo que le pasó a Maxi, ¿no? Este, y es lógico tener miedo con gente que pega cabezazo. Maxi es una persona entrenada y joven, tiene 40 años, una persona que hace crofic, hace deportes, corre, etcétera, creo que la sacó relativamente barato por las condiciones físicas. Me agarra a mí, me pone la mandíbula a la altura de las orejas. Bueno, ¿cómo quedó el tema de los contratados? Sé que iba a haber alguna revisión, vi la reincorporación, por ejemplo, con placer, ¿no?, de la placerita amiga ahí que mantiene también... Sí, sí, hubo un 10% de las personas que no se renomó el contrato, que se retomaron, algunos ha pedido de algunos gremios, otros ha pedido de algunos vecinos, como la placera, de la plaza de los próceres, que la verdad que recibí de gente conocida y vecina cercana, 6 o 7 mensajes para... diciendo que era una lástima que no se renovaba el contrato porque era muy buena, muy dedicada, etcétera, entre ellos lo tuyo, ¿no? Y bueno, hay gente que se retomó por necesidad del servicio, pero bueno, desgraciadamente esta medida muy dolorosa se tuvo que tomar para poder empezar a transformar el municipio en algo viable, empezar a transformar. Bueno, voy con otro hecho positivo, he visto las chicas que andan barriendo las calles ahí, ¿cómo vienen? Bueno, bien, hay 30 personas barriendo, de las cuales 15 son, en mayoría mujeres del Programa Nacional Potencial Trabajo, que cobran 78.000 pesos por el programa y 150 por el lado del municipio, por sellos de trabajos diarios. Y bueno, hace poco el Consejo Deliberante aprobó la contratación directa por 6 meses de ese servicio, porque la idea es en esos 6 meses transformar una cooperativa, ¿no? Está formado por 30 personas, 15 que son, en la mayoría, mujeres del Programa Nacional Potencial Trabajo, y después 15 ex-barrenderos de la otra cooperativa, que eran gente que trabajaba irrescatable, y lo sumamos. Así que sí, mirá, los vecinos están muy contentos, se han sacado camionadas de tierra increíbles, la calle Don Colón y Don Bosco, que debe tener un kilómetro, se sacaron 18 metros cúbicos de arena, tres camiones llenos. Pero bueno, volviendo, yo salgo a caminar a la barda muy temprano, a las 5, y vuelvo a las 6, para estar a las 7 en el municipio, y doblando ahí en barrio Jardín, para ir yendo para mi casa, vi una señora trabajando, barriendo a las 6 y 10, y me bajé a preguntarle, porque una cosa es lo que me dicen, y otra cosa es contratarlo, y le dije si se sentía bien, y estaba contenta, sí, me dice, internet, estamos contentos, nos cierra, nos pone bien tener un trabajo de este tipo. Así que bueno, me cerró la información, yo me había juntado para sacar una foto con ellas, pero con todos, digamos, no pude hablar específicamente, así que me paré con la camioneta ese día, que hace 3 días atrás más o menos, y hablé, y bueno, me quedé tranquilo de que a pesar de las tremendas dificultades que está viviendo económicamente, estamos viviendo económicamente todas las personas, por supuesto que algunas más y otras menos, a estas señoras les cierra este trabajo. Me quería quedar tranquilo. Bueno, vamos a dejar las flores ahora. Tengo un mensaje de la calle Mitre, es un desierto en cuanto al arbolado. Está en estudio incluir arbolados por la calle Mitre, otra queja es de las luminarias, y otra queja de, dice que echaron tierra en los pozos. Está bien. Que está muy poseado. Tenemos plata para la tierra, quizá, nos alcanza para la tierra, tierra con calcáreo. Pero empezando la calle Mitre, hemos nombrado un coordinador de arbolado público, Sergio Carreras, que es un hombre conocido en la localidad porque hace, primero, técnico forestal, y segundo, que se ha dedicado gran parte de su vida a la forestación y a la ornamentación de parques y jardines. Y es un apasionado el tema del arbolado. Así que lo hemos nombrado él. Está inspeccionando. La calle Mitre es un ejemplo de lo que no tiene que ser una ciudad. Creo que si uno saque... Yo, en mi otra gestión, saqué una foto, y la puse, me acuerdo, en ese entonces, el diario La Comuna salía en papel, el contraste entre la calle 25 Mayo, donde está el casino, versus la calle Mitre. Los beneficios que tiene tener árboles. Es impresionante. Y bueno, nosotros vamos a instalar, posiblemente, hagamos también en los próximos meses, en los medios más escuchados, que te incluimos, Oscar, a vos, un micro de un minuto, reforzando el tema del arbolado. El lema es, los árboles no se podan. Salvo una cuestión particular, y mucho menos se sacan. La gente por ahí, entre un caño de PVC que vale 500 pesos y un árbol, saca el árbol, y es al revés. Hay que cambiar el caño o hacer alguna obra auxiliar para que el caño no rompa las raíces. Pero bueno, estamos trabajando en eso. Va a haber algunas novedades en cuanto al alumbrado, en este invierno. La idea es llegar a fin de año con toda la reposición. Tenemos hoy aproximadamente 5.000 lámparas que no funcionan. Significa que de tres lámparas funcionan dos y una no. O sea que cuando los vecinos me escriben a mi Facebook, que no contesto porque son muchos los reclamos, que pasan por desmalezamiento, que ahora se cambió la ordenanza. Después preguntame, Oscar, y así lo explico, como va a ser una primicia. Se cambió ayer la ordenanza de desmalezamiento. Bueno, pero con respecto al alumbrado urbano, va a haber una novedad. La idea es llegar a fin de año con el 100% del alumbrado prendido. Pero bueno, estamos hablando dentro de 8 meses, 10 meses. Y en cuanto a los pozos tapados con calcario, por ahora podemos gastar calcario. Pero la idea es, lógicamente sabemos que no es la forma de tapar los pozos, que la gente escribe como si uno no supiera lo que está haciendo. Y está haciendo lo que se puede. Sabemos que en la primera lluvia desaparece calcario. Pero bueno, es lo que podemos pagar hoy. Pero a fin de año también vamos a llegar con el 100% de los pozos en forma constante y permanente, cubierto con premezclado asfáltico, que es lo que se usa. Nosotros necesitamos hoy para, más o menos calculamos, 10 camiones de 60 metros cúbicos de Rapi Batch, que son 60 millones de pesos. ¿Cómo es el cambio de la ordenanza del desmalezamiento? Bueno, a partir de marzo, digamos, se va a toda aquel persona que tiene un terreno baldío, se va a cobrar una tasa de desmalezamiento. Esa tasa permite que el municipio desmalece todos los terrenos. Estamos hablando de desmalezamiento, que es cortar yuyos. Distinto es limpieza de los terrenos, que estamos hablando de tierra, escombra, otras cosas. Estamos diciendo pasar la desblosadora y la moto guadaña para dejar un terreno limpio. Si el vecino que no quiera que el municipio le desmalece, tiene que ir al municipio y hacer una declaración jurada. Tiene tiempo hasta el 31 de marzo, si mal no recuerdo. En ese caso, el municipio no le va a pasar la moto guadaña ni la desblosadora y, por supuesto, lo vamos a multar si no hace. ¿Esto qué nos permite a nosotros? Porque nosotros hoy tenemos que diferenciar lo público y lo privado cuando pasamos la moto guadaña o la desblosadora. Tenemos que ir diciendo, no, esto es público, esto es privado. Y es muy engorroso. Y la gente se queja, no solo por lo público, se queja en general del baldío del frente, no sabe si hay una plaza o no, está llena de yuyos. Entonces, esta ordenanza nos va a permitir pasar por todas partes y dejar todo bien. Y después, automáticamente, se le cobra a aquel que tiene un baldío por el trabajo de desmolesoramiento. Ahí en Amuchena había un problema, ¿no? Al lado era un basural prácticamente. Sí, sí, por gestión de... La presidenta. De la presidenta y del presidente del Consejo de Liberante, Maxi Garré, que estuvieron haciendo un video ahí, donde los chicos explican adorablemente a los vecinos cómo tiene que ser la conducta pública, ¿no? No se tendría que explicar esto, pero la verdad que ha sido muy adorable el video que se hizo, donde los chicos en la parte de atrás del edificio que ellos tienen, que lo tienen realmente, el que ve a Muchen y entra es impecable, Oscar, cómo está cuidado, cómo está limpio, cómo los chicos están atendidos. Bueno, y atrás tienen un basural. Bueno, no, hemos hecho el trabajo municipal y ojalá que este video que ha tenido una fuerte repercusión le haga pensar a los vecinos que no se puede tirar la basura en cualquier parte. Hay lugares para tirar la basura que están señalizados y demarcados y realmente es preocupante cómo han crecido los basurales clandestinos en los barrios. Desde que nos fuimos ahora, realmente, si antes había algunos, ahora hay 10 veces más. Se ha negociado un bono con la gente del Soyen. Hoy creo lo depositan y mañana cobra. Claro, ese depositan y mañana se cobra a pedido del Soyen y en coincidencia con la provincia del Río Negro, hemos adelantado el bono que era para marzo, el bono acordado con los gremios de 60.000 pesos, lo hemos adaptado, Soyen nos pareció criterioso el pedido y lo pagamos hoy. ¿Cobran todos los empleados o los de ATE también? Sí, 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 es para todos los empleos públicos. El pedido fue Soyen, pero lógicamente todos los empleados van a cobrar este bono que sabemos que le va a servir para llegar a fin de mes. Está muy duro todo, realmente, yo también voy al supermercado, así que no es que uno, porque tenga una tarea específica, no sepa lo que está pasando. Bueno, vamos con todo con Limufi, te escuché decir, y acá tengo algunas preguntas, ¿cómo es el tema del apoyo municipal al fútbol infantil? Tengo entendido que eso contiene a muchos chicos de la calle y también uno en el deporte gana amigos, gana compañerismo, camaradería, etc. Sí, es un capital intangible que se adquiere a través del deporte. De todo tipo, como dijiste vos, se ganan amigos, se mejoran las relaciones humanas, se hace más sociable a la persona. Educación, respeto. Educación, respeto, sí, exacto. Y bueno, la Limufi venía haciendo sus prácticas en distintos predios. Una época en Nara San Juan, que realmente era un peligro, porque si caía un pibe, caía en medio de piedras. Después en el Banco Nación, que sumamente está un poquito mejor, pero no mucho. Y bueno, me he hecho un convenio con un privado para que se haga Limufi en canchas de césped, como muestra el video. Iluminada de Noche. No quiero dar muchas precisiones, porque esto se va a inaugurar en abril. Queremos ir dosificando las noticias para que generaran un misterio. Pero realmente para los chicos va a ser soñado. Porque como se ve en el video, son canchas soñadas. Para los chicos y para los grandes. Pero ahora estamos hablando de los chicos. En el lugar se puede decir, no. No, no, no. Hay sorpresas. Eso lo vamos a ir diciendo para ir generando la expectativa. Pero bueno, ya está acordado el convenio, así que ya es una realidad. No es una promesa, sino que simplemente, como faltan dos meses para que se largue, se conozca el predio, vamos a ir tirando videos, conociendo. Pero es una noticia muy agradable para los chicos y para los papás, realmente. Y lo que mueve el fútbol a nivel de los chicos, de los veteranos, más ahora con esto que Argentina salió campeón, el fenómeno Messi. El otro día te vi ahí en el círculo italiano, también con el fútbol infantil femenino. Sí, estuvimos ahí invitados por la presidenta del club, Anaripotes, en la inauguración del mundialito, el primer mundialito femenino de la vendimia. Es realmente muy lindo, es muy lindo juntarse con los chicos y, por supuesto, con las entidades intermedias, estuvimos presentes. Y eso que mueve el fútbol, te puedo contar una anécdota que me pasó hace 30 años atrás, o 30 y pico años atrás, cuando yo era director de obras públicas y Carlitos Bazana era director de deporte. En 25 de mayo yo tenía la idea que había empezado Segovia de hacer cordón cuneta. Mira, todavía no se hizo. La idea era que cada familia, el municipio hacía la cancha, digamos, y ponía los moldes y nivelaba y cada familia hormigonaba los 10 metros. A mí me parecía una idea espectacular. Bueno, cuando hice la reunión junté cinco del barrio. Carlitos Bazana había concedido una chacra vecina que había que desmontarla, desmontarla con pico y pala. Entonces le pidió ayuda a los vecinos para hacer una canchita de fútbol. Bueno, en mi reunión había cinco, en la reunión de Carlitos había 150. Quiere decir que el fútbol convoca, la anécdota es que el fútbol convoca mucho más que la obra pública. Así es. Bueno, vamos con una que no es tan sabrosa. El tema de la seguridad, yo me lo paso pasando acá, que el otro día robaron un portón en una escuela, siempre hay algún hecho delictivo, hechos de violencia. ¿Cómo está el tema seguridad? ¿Estás en contacto acá con la...? Mirá, justamente ayer le escribí al gobernador porque el comisario no se vino a presentar, ya no lo conozco. Sé que hay una familia de Regina por el apellido. Generalmente los comisarios se presentan al intendente. Pero bueno, justamente a Beretín le escribí antes de ayer que estuvo el ministro de seguridad y no pasó por... Estuvo con los bomberos y no pasó por la intendencia y el comisario no vino. Pero bueno, ya tenemos cuatro años, así que calculo que se va a acercar. Pero es bastante complicado el tema de... No, el tema de seguridad... Puede ser que también anda mucha gente de afuera o que es la época o no sé. La misiadura también. Pero nada justifica la violencia, ni el robo... Nada justifica ni el robo ni la violencia. Es un tema que se va a tener que ir... Es un tema cultural que se va a tener que ir corrigiendo con orden. También creo que esta justificación de que una persona tenga problemas económicos salga a robar no es real. No es ni lineal ni es cierta. Es una cuestión moral. De educación. De educación. Es una formación integral, no porque uno tenga problemas económicos. Y no es así. Puede ser parte... O sea, es cierto que puede haber cierto paralelismo entre una situación social complicada y los robos. Pero no es lineal. La gente lo que necesita es tener trabajo y si hubiera trabajo los que roban no van a trabajar, van a robar. Bueno, dos lugares que son muy caros al efecto de los reginenses, por lo menos en mi parte. La Isla del 58 y el anfiteatro. Hubo algunas mejoras ahí porque yo también salgo a caminar. Y el anfiteatro lo vamos a ir poniendo también en régimen para los 100 años en el invierno porque se robaron todo. No hay nada. Ahora hay riego, me parece. Ahora pusimos riego. Sí, sí. En la parte de adelante después de muchos años sin regar se empezó a regar y de a poquito lo vamos a ir poniendo en régimen para el 7 de noviembre. Y la idea 58 yo creo que lo pusimos en contrarreloj porque nosotros asumimos el 12 de diciembre y lo primero que hicimos sabiendo el cariño que tiene la gente por la isla es tratar de ponerla en régimen. Creo que lo logramos. Logramos regar logramos regar las calles mejorar un poco el césped limpieza el corte el riego específicamente que mejorarlo y bueno también tenemos para el verano que viene mejorar muchos aspectos de la isla pero creo que de los 10 puntos cuando nos fuimos estaba en 8 cuando llegamos estaba en 0 bueno ahora tenemos en 5 tenemos que volver a 8 y mosquito es un tema que apareció en los últimos 20 días y realmente ayer justamente estaba trabajando consultándole a Saferino Herrera que está a cargo de medio ambiente hacer de fumigaciones como si hicieron en otros municipios pero bueno fue un problema nuevo y nosotros realmente a Oscar estamos desbordados hemos recibido un municipio la gente parque automotor un desastre cero hemos recuperado camiones viejos damos lástima con algunos vehículos pero pero es lo que tenemos realmente ahora se van a poder vender terrenos municipales como una ordenanza para comprar algunos vehículos menores pero bueno si yo por ahí pienso como reequipar el municipio si este plan de mi ley del presidente da resultado y dentro de 6 7 meses la inflación 8 meses vuelve a valores razonables que aparezca el crédito porque también es cierto que los bancos hoy no le prestan al Estado van a tener plata sobrante y si la inflación baja por ahí aparece el crédito entonces el municipio podrá comprar equipo a largo plazo digamos nosotros si invertimos 30 millones de pesos por mes en 50 meses equipamos al municipio pero tenemos que tener crédito si no es imposible invertir 1500 millones de pesos para comprar dos motinebladoras dos camiones de residuos camiones volcadores bueno etcétera etcétera bueno tengo un montón de preguntas tendríamos que estar toda la mañana pero vamos a cerrar con lo de la fiesta de la vendimia no vas a gastar plata no 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 va a molestar al presidente no no el gobernador se va se comprometió con 5 millones de pesos de aporte de la provincia más lo que logremos recaudar con la publicidad y con este el predio el predio de este de venta de ropa y también el gastronómico creo que vamos a estar este hechos o vamos a andar ahí no se va a gastar plata este de gasto de y van a tener prioridad los artistas locales y van a tener prioridad los artistas locales y a lo sumo uno dos o tres artistas regionales bueno Luis dejamos tinta para otra conversación que te parece bueno Oscar muchas gracias por este espacio para comunicarme con el vecino decirle al vecino que ah lo que vamos a arrancar estamos arrancando pero a partir de creo yo que de marzo va a ser en definitiva este carta documento inicio de juicio de los deudores porque el mensaje el municipio dio muestra que hizo un ajuste o sea no renovar 110 contratos tuvo su costo su costo de todo tipo emotivo emocional político etc y demostramos que estamos dispuestos a hacer lo que hay que hacer y dentro lo que hay que hacer es cobrar así que saldremos con la misma vocación y firmeza a cobrar lo que deben bueno dejamos entonces la puerta abierta aquí en FM Patagonia y el contacto como siempre con el intendente de la ciudad de Villa Regina gracias por la visita y la puntualidad bueno voy a decir me dijiste puntualidad con la gente de antes y bueno somos gente de antes ya tenemos nuestros años bueno gracias a vos y saludo a todos los vecinos bueno en FM Patagonia Luis Albría intendente de Villa Regina para la visita ¿Tienes a la visita a la visita Gracias por ver el video.